Señor presidente, muy brevemente, por si mis compañeros quieren utilizar algún minuto también de este segundo y último turno, mis cifras, señor consejero, son de los dos últimos ejercicios. Lo digo porque usted ha recriminado a la oposición que utilizamos cifras de hace muchos años, sin embargo, usted acaba de utilizar cifras de los últimos diez años para datos que ha dado y ha utilizado también anteriormente cifras de hace muchos años. Por lo tanto, no recrimine usted a la oposición que utilicemos cifras de muchos años, porque, claro, cuando a usted no le interesa esa cifra, cuando no le gusta, no utilizamos los últimos diez años, pero cuando a usted sí le gustan los datos, entonces utiliza usted los últimos diez años. De todas maneras, mi intervención ha estado hecha con cifras de los dos últimos ejercicios, es decir, de los ejercicios donde el presupuesto ha acumulado una reducción de un 15%. En inversiones, señor consejero, en muchos casos se traslada a los presupuestados en otros ejercicios. Eso está claro, se comprueba con la memoria de presupuestos anteriores y con los presupuestos anteriores y se traslada a los presupuestados en otros ejercicios que aún está sin realizar. Compartimos la propuesta que usted ha dicho de la Estrategia Regional del Bilingüismo. Hablemos de calidad, efectivamente. Hablemos de calidad y consigamos el objetivo que pretendemos todos con el bilingüismo, que es un bilingüismo real. No un bilingüismo en los papeles, sino un bilingüismo real. Es decir, que los alumnos acaben la educación secundaria obligatoria dominando un idioma extranjero con bastante fluidez. En los institutos de educación secundaria, su intervención ha dado la sensación, porque usted ha dicho que hay más de 6 millones de euros en las cuentas de los centros, ha dado la sensación de que los centros no tienen ningún problema o son problemas muy puntuales. Hombre, señor consejero, yo creo que no son problemas muy puntuales. No es un centro el que ha salido pidiendo que se le pague la deuda que tiene. Hay centros que acumulan una deuda de 100.000 euros de los presupuestos del año 2011 y del año 2012 y que no pueden acometer pagos a proveedores o los pagos a los servicios y que no pueden subsistir porque tienen en su cuenta 850 euros y que les va a ser difícil pagar los gastos corrientes. Sí, hay centros que tienen pendiente de ingresar del año 2011 y 2012 100.000 euros. Eso es así. Las becas, ¿da la sensación de su intervención y de la del Grupo Parlamentario Popular que se han aumentado las becas para libros de texto para el próximo curso? No, o sea, no se han aumentado, a no ser que yo me esté equivocando al leer el presupuesto. 4,2 millones de euros para el curso que viene, 4,2 millones de euros para este curso. Si nos remontamos a años anteriores, pues fíjese, lo ha dicho el señor portavoz del Grupo Mixto, desde el año 2011, que teníamos el bono libro para todos, 23,8 millones de euros a 4,2 millones de euros. Pero yo no me he remontado ni tan siquiera a eso. Yo me he remontado a que no se ha incrementado ni un solo euro, que venga más o menos del ministerio, pero no se ha incrementado ni un solo euro para las familias, para becas, para libros de texto el curso pasado. ¿Y qué ha pasado con el programa de banco de libros que pusieron ustedes en marcha? Un programa sin presupuestar. Pues fíjese, yo aquí sí le ruego que se fijen en Andalucía. Fíjense en este caso en Andalucía, un programa de préstamo de libros, de banco de libros que está funcionando muchísimo tiempo y además que está funcionando perfectamente. Eso lo aseguro, señor consejero, funciona muy bien. Ahí deberían de fijarse en Andalucía. Este curso no se ha reducido el número de personal. Ya echaron a la calle ustedes el curso pasado a muchísimos funcionarios docentes de esta comunidad autónoma. El prueba desaparece, señor consejero, y desaparecen los casi dos millones de euros que venían del ministerio por la firma del convenio con la comunidad autónoma que se hacía todos los cursos o todos los años. ¿Desaparecen esos dos millones de euros que ustedes lo quieran disfrazar de otra forma? Está bien, pero es que desaparecen. Esos dos millones de euros que venían del ministerio por la firma del convenio no vienen. Ustedes dicen que tenemos argumentos fosilizados. Yo les diría que estos argumentos vienen de un estudio, de una memoria y de un presupuesto instalado en la edad de la prehistoria. Nada más, señor consejero. Gracias, señora Moreno. Señor Oñate. Bueno, gracias.